Las piedras que ahí lo han perdido de vista Esperan pacientemente en la orilla del Mar de las Delicias por noticias de Gerson Luis Ramos, el joven de 22 años que desapareció en las aguas de dicho balneario el pasado fin de semana A la búsqueda se sumó la capitanía del puerto Salaberry pero aún para la familia no es suficiente Estamos haciendo la vigilia noche, viniendo la madrugada buscando a la zona, a la parte de allá pero nada, no aparece nada Recién la marina está tomando, la capitanía del puerto está tomando Sí, hoy día, sí recién porque ayer nos pidieron la información las características para que hagan hoy día, según ellos dicen Pero usted hasta ahora no ve movimiento No, no hay nada En tanto la madre del infortunado refirió que pese a que pasaron varias horas del hecho la versión dada por los testigos se contradicen por ello ya pide que el primo y los dos amigos que estuvieron con su hijo digan la verdad de cómo sucedieron los hechos Ahí está porque está escrito Uno de ellos declara una cosa y el otro no quiere ni siquiera identificarse Entonces yo no sé qué pensar, no entiendo Yo no los estoy culpando, yo digo que ellos lo hayan asesinado, que lo hayan matado Pero yo quiero saber qué es lo que ha pasado Porque una ola no lo va a arrastrar de frente al fondo y se va a desaparecer mi hijo Si una ola te arrastra pues yo corro, soy su amigo, somos tres Corremos a jalarlo, corremos a sacarlo Ahora que me digan, se ha tirado así, no he podido salvarlo A la espera de noticias sobre el cuerpo de Gerson La familia pide más ayuda para que la búsqueda sea minuciosa Ellos ya se resignaron a encontrarlo con vida Pero desean darle una cristiana sepultura